bueno amigos qué tal bienvenidos a un vídeo la verdad no acostumbro a subir este contenido pero encuentro mucho material principalmente en youtube de personas que recomiendan a otras sobre el tema de las apuestas deportivas ya que es un tema que está muy de moda por estos días a quien no le gusta el fútbol a muchos nos gusta el tenis a otro les gusta el baloncesto a otro les gusta el béisbol entonces hay mucho material donde uno ve que algunas personas recomiendan sobre cómo ganar dinero casi que de una manera fija entonces decidí hacer este vídeo porque una de mis labores diarias consiste en el manejo de una plataforma deportiva en este caso aquí en colombia que es donde yo vivo entonces trabajo con el tema de las apuestas deportivas ya desde hace casi seis años inicié en el mundial que se jugó en el 2014 entonces creo que tengo una experiencia ya un poquito marcada son seis años seis años largos y a lo largo de todo ese tiempo me he dado cuenta que las apuestas es es algo muy predecible eso es como cuando uno está viendo un partido de fútbol y a veces uno da por ganado a cierto equipo y es muy complicado porque a veces uno no entiende como como un equipo de esos pierde un partido o empata entonces primero que todo lo que yo les voy a decir es algo muy claro yo acá no vengo a charles carreta ni le voy a decir no es que yo les voy a dar los partidos ganadores que tienen que pagarme en tanto para que yo les dé la apuesta fija del fin de semana eso es carreta eso es pura mentira las apuestas fijas si algo he aprendido yo en este negocio es que las apuestas fijas no existen ni siquiera cuando personas que tienen sumas de dinero fuertes para apostar deciden hacerlo con uno o dos partidos máximo entonces te puedo explicar un poco sobre algunos métodos que utilizan ciertas personas o sobre lo que yo veo digamos en mi local en los locales en los que yo opero entonces por lo general la un 90 95 por ciento de las apuestas son de valores de montos bajitos apuestas de dos mil pesos tres mil cinco mil diez mil pesos esos son los montos que yo llamo pues montos bajos cuando cuando el apostador lo hace con esos montos para obtener una ganancia digamos con dos mil pesos o con cinco mil pesos para obtener una ganancia de cien mil pesos tiene dos opciones o escoge cinco seis siete partidos cuyas cuotas paguen muy similar digamos en este caso que aquí el local le pagan tres veces y al visitante que es el favorito le pagan 1.62 entonces si yo escojo digamos siete partidos cuya cuota esté sobre 1.60 escogiendo el favorito 1.60 1.70 1.93 1.86 1.70 otra cuota de 1.86 por ejemplo ahí yo llevo seis logros escogidos esos seis logros me dan una cuota un pago de 32 veces lo que yo apuesto entonces si yo hago una apuesta de estas digamos de dos mil pesos entonces el valor que me va a pagar la plataforma por esa apuesta serían 64 mil pesos pero para la mayoría de las personas 64 mil pesos colombianos equivalen a algo menos de 20 dólares entonces para la mayoría de la gente eso no es plata la gente siempre quiere ganarse 100 200 500 un millón de pesos dos millones la gente que tira ganarse 5 10 millones o el tope máximo por ejemplo esta página está en 20 millones de pesos esa es la ganancia máxima que para esta página entonces el apostador tiene dos opciones si queda apostar poquito tiene que arriesgarse por lo menos con cinco o seis partidos y apostar al menos tres mil pesitos para que le pague 100 mil pesos de ganancia por ejemplo pero para eso debe hacerlo con cuotas así 186 1 70 porque si escogemos cuotas por ejemplo cuotas así de 143 cuotas que estén inclusive un poco más bajitas 110 por ejemplo cuando juega el barcelona cuando juega el real madrid estos equipos por lo general le pagan cuotas muy muy bajas 1 10 1 12 1 15 entonces qué significa con estas cotas les voy a mostrar acá escoger aquí las mejores ligas por ejemplo cuando juega el psg de local si gana le pagan 1.13 entonces si una persona apuesta 5 mil pesos o dos mil o tres mil con cotas así psg barcelona real va a meter 10 partidos con cotas así y esos tres mil pesitos escasamente se le van a convertir por ahí en 30 mil pesos si me entienden entonces la gente va a decir 30 mil pesos son que 9 dólares entonces las personas van a decir no pero es que eso no es no es nada de dinero cierto entonces tiene dos opciones o intenta ganar poquito puesta cinco mil pesos seis partidos con cotas que estén algo parejitas o existen los apostadores que por ejemplo escogen una cota así y apuestan montos altos 500 mil pesos un millón de pesos para ganarse en 130 mil pesos o sea el riesgo que están corriendo se multiplica casi 10 veces sobre la ganancia que van a obtener pero bueno mucha gente aplica este método y escogen digamos tres partidos con cuotas así psg barcelona liverpool entonces ya tres partidos con cuotas 1 13 1 15 ya suelen pagar un poquito más entonces con un millón se pueden ganar por ejemplo 500 mil pesos por decirlo así vamos a intentar acá buscar las tres cotas que estén así 125 vamos a intentar buscar acá en este momento justo la mayoría de ligas están están canceladas vamos a ver acá donde dice todos y vamos a escoger acá para cada vez donde está la liga de españa en este momento no tenemos mucho fútbol cargado pues debido a la situación que estamos viviendo entonces sacando dice mejores vidas entonces si yo es como por ejemplo son dos partidos con una cota de 1 13 y una cota de 125 de esta apuesta me va a pagar 1.41 lo que apuesta significa que se ha puesto para las personas que apuestan bastante dinero pero vamos a colocarlo con un monto normal que alguien quiera ganarse lo de lo de almorzar lo de la cena entonces se apuesta a 100 mil pesos la página le a pagar 141 mil significa que se va a ganar 40 mil pesos con dos partidos algo otras personas otras personas mejor dicho apostarán un millón de pesos solamente al psg esa apuesta un millón de pesos se ganaría 130 mil y lo digo porque en los locales que yo manejo hay muchos clientes así apuestan 500 mil a uno dos partidos yo los recibo yo permito que el cliente apuesta lo que él quiera los partidos que él desee yo acá no le tengo ningún tipo de prohibición porque porque un tiempo para acá el fútbol empezó a desarrollarse de una manera muy volátil muy impredecible entonces ya esos equipos barcelona real atlético de madrid el liverpool el bayern la juventus el psg ya no son garantía de que de que van a ganar siempre entonces yo realmente no no le voy a decir a las personas oiga venga es que la manera fácil de ganar dinero es esta no yo prefiero decirle al cliente oa la persona que le gusta apostar que si quiere tener una probabilidad más alta de ganar destine alguna parte de dinero no dinero que necesite para el tema alimentación no para pagar arriendo o servicios algún tipo de obligación no si le sobra un dinero algo que no vaya a utilizar que no lo que no lo necesite así de una manera urgente pues podría destinar por decir algo 500 mil pesos entonces puede elegir apostar así un partidito por una cota de 1 13 para ganarse 60 mil pesos ahora si yo desea pues puede escoger una cota un poquito más alta aunque el riesgo ya sería un poco mayor por ejemplo este partido de citas antallia export el de citas paga 1.40 significa que si yo le apuesto 500 mil pesos a este partido valemos lo de un montón más bajito si ha puesto 100 mil me voy a ganar 40 mil entonces lo que se puede hacer es para no invertir tanta plata para no hablar digamos que empecemos con un millón no digamos que vamos a destinar 100 mil pesitos y vamos a hacer una un tipo de apuesta que llamamos escalera entonces yo con 100 mil yo elimino acá estos dos partidos que tengo seleccionados yo con 100 mil a caramba no quiere borrarse bien acá y acá listo yo con 100 mil pesos la apuesta al visitas y vamos a verlo acá me ganaría 140 mil la cota es clara dice 1.4 cobraría 140 mil significa que me ganó 40 mil cierto vamos a suponer que me gané esa apuesta me gané cobre 140 mil estos 100 ya lo subí y ahora lo que voy a hacer es sin desesperarme el mismo día por hacer otra apuesta y por ver que voy a incrementar mis ganancias de una vez yo lo que hago es que pueda esperar cuando va a jugar otro equipo que a mí me me dé una probabilidad alta de ganar entonces por ejemplo hablemos de un barcelona y ojalá que estén de locales yo en lo personal cuando hago apuestas trato siempre de hacerlo con equipos que vayan a jugar de local o sea eso me da a mí más probabilidad de que de que el equipo se esfuerce por ganar yo pensé más de visitantes impactan ya listo no pasa nada de locales a lo mejor se esfuercen al menos por no perder entonces yo busco un partido que me esté pagando por ejemplo el barcelona o vamos a colocar acá otro ejemplo para mostrarlo solamente yo busco una cotica que me esté pagando por ejemplo 1.25 vamos a suponer que el real madrid paga eso de local y entonces así sea el día siguiente no importa yo no me afano entonces ha puesto los 100 que tenía a los 40 mil que me gané 140 mil y ya esos 140 mil se me van a convertir en 175 voy a tener una alta probabilidad de ganar porque estoy jugándole a un equipo que en las estadísticas muestra que gana la mayoría de sus partidos entonces voy a convertirlos en 175 mil pesos y vamos a suponer que gané y vamos a buscar que al día siguiente juegue por ejemplo el liverpool y que el liverpool esté pagando una cuota por decir algo de 140 entonces ya yo esos 175 mil pesos los voy a convertir en 245 mil habiendo iniciado con 100 mil pero entonces qué pasa voy a este punto acá la idea como les digo es que siempre buscar un partido que no que me garantice porque eso en el fútbol o en cualquier otro deporte ya no hay garantía de nada entonces si busco un partido que me dé una probabilidad alta una probabilidad alta de poder ganar entonces que hice una apuesta hoy me la gané pero mañana no hay partido bueno algo que ahí me dé confianza que pasado mañana tampoco solamente hasta el fin de semana que viene no importa yo no me voy a desesperar aguanto tengo calma tengo mucha paciencia seleccionó un buen equipo ahora sí es un equipo que usted puede ver que en la estadística hagan muchos goles entonces no apuesta a que gane hay muchas otras opciones por ejemplo adicciones en donde le dicen a usted a que en el partido del barcelona hay más de dos goles sea tres y la cota a veces suele ser más alta que si le apostaramos a que gana directo entonces yo lo que le recomiendo es que analicen muy bien las opciones que tiene cada partido que se inclinen por cotas bajitas y ojalá uno dos partidos nada más de esta manera se podría decir que cada 10 apuestas que uno haga se puede ganar 7 estaríamos hablando de un 70 por ciento entonces ahí ya vamos ganados pero si usted está buscando la manera de hacer dinero con las apuestas deportivas entonces me atrevo a decirle está en el lugar equivocado acá se puede ganar algún dinero no para vivir ni para volverse millonario no es una manera de pronto de ganarse uno un dinerito extra listo amigos entonces espero que este tutorial este pequeño inducción les haya les ha gustado inscríbete a mi canal comparte el vídeo y muchísima suerte en las apuestas que vayan a hacer amigos cualquier cosa me dejan su comentario y nada estoy pendiente a responder cada cosa que me escriban amigos no crean en esas páginas que les aseguran que se van a ganar no sé cuánto dinero pero que tienen que pagarles para que les envíen los partidos no eso no funciona de esa manera es más yo estaba pensando en crear un canal para subir este tipo de material y recomendar algunos partidos no dándole las garantías de que se logra de que van a ganar todos no podría escoger 234 partiditos para que ustedes elijan 12 entonces amigos espero que les haya gustado el tutorial el vídeo y nos vemos en un próximo tutorial suscríbanse y por favor